Aprender inglés es de gran importancia a cualquier edad. Cada día nos enfrentamos a un mundo más globalizado que nos exige dominar este idioma, ya sea para llevar estudios, conseguir un empleo o incluso hasta para fines sociales. Esta mañana les comentamos que ya no tiene excusa porque el dominar este idioma es más fácil que nunca. Nos acompaña Marie Aysa Medina, directora del Langlab, especializados en cursos intensivos de inglés. Para adultos, muy buenos días Aysa y muchas gracias por acompañarnos tan tempranito. Gracias, es un placer. Gracias. Y bueno, existen mil excusas. Ya estoy demasiado grande, vivo en San Diego, todo el mundo habla español, pero el aprender inglés es muy importante. Cuéntanos por qué. El aprender inglés es tan importante como caminar, como poder hablar y expresarte. Ahorita estábamos escuchando hace un momento la importancia de hacer su voz, escucharse, que ya no se detengan en trabajos que son difíciles, en trabajos que son demasiado extenuos, que mejor se vayan a trabajos que sí puedan expresar, pero en inglés. Ya están aquí en Estados Unidos. Ya no hay que estar haciendo cosas atrás. Tenemos trabajos de restaurantes, tenemos trabajos de construcción, tenemos trabajos de jardinería, donde por el miedo de hablar, por el miedo de no poder expresar, hacemos esos trabajos que no son dignos. Claro, y después no avanzamos. Pero bueno, ¿cómo Lang Lab puede ayudar a facilitar este proceso de aprendizaje? Porque muchos de nosotros ya no es tan fácil aprender un idioma si llegas a cierta edad, o es un mito eso. Es un mito, porque me han preguntado, maestra, ¿usted de veras cree que voy a poder aprender inglés? Yo lo creo porque lo he visto. Ahora, ¿lo crees tú? Todo depende de ti, de tu motivación, de tu constancia, de tu disciplina, de tu estudio, y sí lo puedes lograr. Lang Lab es un sistema que está diseñado para el adulto. Entonces, a dificultades, a diferencia del español, al igual que al español, se lo estamos presentando día a día. Y cuéntanos un poco de este curso, entonces, ¿cómo se facilita para los adultos aprender el idioma? Bueno, Lang Lab dio su inicio hace 55 años. Voy a dar un poquito de historia. Hace 55 años, el fundador del sistema Lang Lab, el señor profesor James D. Ahern, fue graduado de la Universidad de Central Michigan, vino a México, se enamoró de México, de su cultura, de su idioma, y decidió estudiar en la UNAM, español, literatura y letras, y después decidió formar su propia academia en el bello puerto de Acapulco. Entonces, en 1967, abre sus puertas y después, a los años, decide ya formar su propio diseño, su propio programa, que viene siendo el Now I Speak English. Es un programa dedicado totalmente para el hispano, para el que ya tiene español como primer idioma y aprender inglés. Y rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, la información de Lang Lab está en su pantalla, para ustedes que están interesados en Casitab, pero nos puedes comentar en 15 segunditos, ¿de qué se trata el proceso? Son diferentes etapas, ¿no? Ok, Lang Lab está diseñado para que en un periodo de tres niveles, ya pueda obtener un inglés conversacional. En el nivel uno empezamos, nivel uno y dos, son estructuras necesarias que se tienen para entablar conversación, y ya el de conversación va a ser el de incremento de vocabulario y mayor soltura en el idioma. Perfecto, muchísimas gracias, Aiza, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, ustedes en casita que quieren aprender inglés, ya no tiene excusa. Si quieren más información, pueden visitar nuestra página de internet para esta entrevista de nuevo. Y nosotros continuamos con más de Despierta San Diego.